Empanadillas de maíz Es un producto del país que vengo yo Empanadillas de maíz sabrosas son Cuando yo pregono así todo el mundo escucha mi canto Porque no tengo rival para pregonar Ya se va, se va, se va el empanadillero casera Que ya se va, se va, se va y pronto volverá Cuando yo pregono así todo el mundo escucha mi canto Porque no tengo rival para pregonar Ya se va, se va, se va el empanadillero casera Que ya se va, se va, se va y pronto volverá Se va, se va, se va, se va, se va, se va y no volverá Se va, se va, se va, se va, se va, se va el empanadillero y no volverá Se va, se va, se va, se va, se va y no volverá Se va, se va, se va, se va, se va, se va el empanadillero y no volverá Se va, 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 se va y no volverá Se va, 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 se va y no volverá Cuando yo pregono así todo el mundo escucha mi canto Porque no tengo rival para pregonar Ya se va, se va, se va el empanadillero casera Que ya se va, se va, se va y pronto volverá Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va y no volverá Se va, se va, se va, se va, se va, se va el empanadillero y no volverá Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va Y no volverá Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va Lepa, nadie quiero y no volverá Gracias por ver el video.